¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo contenta de saludarlos y acompañarlos con toda la información del pronóstico del tiempo. Se llegó el fin de semana y seguramente empiezan a hacer algunos planes importante considerar lo que nos brinda la atmósfera en esta jornada y también para el próximo sábado y domingo. Les adelanto que aunque la probabilidad de precipitación ha ido disminuyendo en la mayor parte de la República Mexicana, todavía se mantiene y sobre todo en sectores donde la lluvia ha sido más que constante, donde definitivamente ha llovido sobre mojado y bueno, en que estas precipitaciones son de corta duración es suficiente para seguir generando esos encharcamientos y hasta las inundaciones. Hablamos especialmente del centro, del occidente, sur y sureste del territorio nacional. Justo como podemos apreciar en pantalla, estas áreas en color rosa o magenta nos indican todavía el potencial de esta precipitación de estos chubascos que siguen siendo numerosos, aunque reitero, de menor intensidad. Y es que el flujo de humedad sigue siendo constante, se impulsa desde el Pacífico, también desde el Golfo de México y es suficiente para seguir aportando esta lluvia. Por otro lado, en el noreste no esperamos lluvia, tampoco hacia el norte, no al menos precipitaciones relevantes y las temperaturas han ido disminuyendo, asociado al paso de un sistema frontal y que también, por supuesto, ya cambió la temporada. Hemos llegado el otoño y ahora estimamos que los valores no sean tan altos. Y aquí en la ciudad esperamos una temperatura máxima de 23 grados, ambiente templado, medio nublado y chubascos ocasionales. Esta probabilidad de lluvia que aprecian en pantalla es por la tarde, pero también por la noche. Hay que tomarlo en cuenta, el sábado y el domingo, la misma tendencia, chubascos ocasionales con 23 a 24 grados como máxima, medio nublado, Monterrey, 30 grados, parcialmente soleado y cálido. Una jornada bastante especial y agradable el sábado y el domingo, nubosidad parcial con 30 a 31 grados como máxima. Hablamos de Guadalajara, 28 grados, cálido, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. También en Guadalajara con la probabilidad de lluvia en la tarde y también por la noche. Chubascos vespertinos y nocturnos para el próximo sábado y domingo se mantiene la probabilidad de precipitación. Toluca, 22 grados, fresco, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, la probabilidad de lluvia en 30% el sábado y el domingo. Esperamos el cielo medio nublado con 21 a 22 grados como máxima, Puebla 22, medio nublado, chubascos ocasionales. Si siguen esas precipitaciones en Jalapa, en Poza Rica y hacia Veracruz, medio nublado a mayormente nublado. Actividad eléctrica en Tlaxcala, Puebla, con más lluvia, la temperatura máxima variando desde los 20 hasta los 29 grados. El ambiente de fresco a cálido, bueno, lo más importante sigue siendo esta precipitación. En León, 25 grados, parcialmente soleado para este viernes, fin de semana, ambiente templado, Pachuca 21, fresco, medio nublado y al menos en Pachuca la probabilidad de lluvia no es relevante ni en este viernes ni el próximo sábado. Esta da una tregua, al menos esta precipitación en este sector, en Pachuca, donde también la lluvia ha sido más que constante y este descanso, hablando de las precipitaciones, es justo innecesario. En Oaxaca, en Morelia, en Apatzingán, Chilpancingo, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica, hay más lluvia, con valores máximos entre los 25 y los 33 grados. Esperamos que esa lluvia también se extienda en otros sectores como Colima, hacia Huatulco, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Más información para Saltillo, 25 grados templado con chubascos aislados. De manifestarse esta precipitación sería de corta duración, de menor intensidad y especialmente se concentra por las tardes. En la Laguna, 32, parcialmente soleado, el ambiente, algo caluroso, también para Durango, esperamos 26 a 27 grados como máxima, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Chihuahua, 28 grados, cálido, medio nublado con chubascos ocasionales. En Ciudad Juárez, también con la probabilidad de lluvia, al menos en un 30%, la máxima, cerca de los 27 a 28 grados. En el noroeste del país, para los mochis, Ciudad Obregón, Culiacán, Mazatlán y La Paz, entre los 32 a 35 grados, cielo parcialmente soleado. El ambiente, caluroso, dominando durante esta tarde y también para Tijuana, esperamos un cielo soleado, parcialmente soleado, pero con una temperatura entre los 25 y 26 grados, con este ambiente entre templado a cálido. En Cancún, hacia Mérida, Campeche y Chetumal, medio nublado a mayormente nublado, con actividad eléctrica. La probabilidad de lluvia para Tapachula, mayormente nublado. Esperamos precipitaciones vespertinas y nocturnas, con valores máximos entre los 30 a 34 grados. Hasta aquí la información. Que tengan un maravilloso fin de semana. Cuídense mucho.